Hola chavalotes y bienvenidos al primer contacto con Enstroded, que por si alguien no lo sabe, en inglés significa como envuelto en voltura, que todo tiene que ver con la niebla esa que estropea al mundo, pero bueno, eso ya lo descubriremos cuando vayamos jugando. Bueno, es el juego hasta ahora más prometedor de supervivencia después de Valheim por estudio pequeño, King Games, y la verdad es que tenía mucha gracia de que saliese, vamos a jugarlo, llevo sin grabar un montón, lo siento, porque he tenido que trabajar, de hecho me voy a hacer un máster, que había un concurso para conseguir una beca, por cierto la he ganado, así que enhorabuena a mi mismo, pero bueno, vamos a, no he tenido tiempo para grabar como os digo, llevo un montón, pero tenía muchas ganas de este juego, así que vamos a jugar, esto es lo primero, creación de personaje, aquí tienes como varios, vamos a apiarnos al sensei, vale, aquí elegimos pelo, venga, vamos a ponerle coletillas, color del pelo por blanco, porque este es un tío mayor, vamos a ponerle típica barbita, así también chinilla, vale, blanco, la voz me da igual, la que sea, este es el nombre, vale, nombre del personaje, vale, pues venga, curioso, crear, vale, y ya lo tenemos creado, ahora jugamos, ok, a ver, privado, una partida loca, evidentemente privado, vale, ah, bueno, esto es que jugué, vale, hice una partida de prueba para ver cómo funcionaba, pero esto lo que voy a hacer es eliminarlo, jugué media hora, no creéis que, o menos, incluso 20 minutos, vamos a crear una nueva, no le puedo cambiar el nombre, aquí, vamos a llamarle curioso, venga, venga, hecho, y ahora sí, vamos a jugar, hace mucho tiempo, un vagabundo trajo un regalo fascinante al pueblo de Valle Ascua, era una cura, una bendición, una arma, una vez oculto por los antiguos, su poder se había liberado, con él, llegó el poder, la desconfianza y el ansia de más, la humanidad excavó los pozos de Elixir, destrozando la tierra y ambos demás para saciar su sed, elixir y sangre, gota a gota, pero desde las profundidades de los pozos se colocó una maldición, incursión, una niebla ruinosa que solo buscaba extenderse y devorar, su fin era inevitable, así que los humanos se unieron a los antiguos rebeldes para crear a los seres de la llama, el velo es lo que os digo, por eso se llama así, es como envuelto, estamos envueltos en ese velo que es algo malo para nosotros, bueno, pues aquí despertamos, en los cacharros estos, en pelotillas casi, bueno, nos han puesto un pantalón, para que no nos, para que Youtube no nos diga nada de que hay desnudos, y venga, vamos para allá, cámara de cenizas, como lugar con la llama, has hibernado durante demasiado tiempo, ser de la llama, el reino de Valle Ascua ha caído, consumido por el velo, ahora la resistente llama, resistente llama, solicita tu presencia, encuentra un lugar en este mundo en ruinas y construye un altar de la llama para refugiarte de la oscuridad, vale, pero venga, salimos al mundo, y como veis, ahí sale, arriba en el mapa, donde pone norte, este, tal, el sitio donde tenemos que ir, marcado con un signo de exclamación, vale, en la M podemos dar al mapa también, si queremos, bueno, hay que ir hacia allá, así que hacia allá que vamos, a veces te salen cosas de estas para explicarte, cosas, por ejemplo aquí, te espera un vasto mundo, repleto de secretos y peligro, pulsa I, y navega por el mapa para consultar tus descubrimientos, por ejemplo, si pulsamos I, pues nos sale el mapa también, vale, pues perfecto, si le damos a la M también, igual, por cierto, está bastante chulito, mira que hay algo, esto no lo había visto, ah, si, por el mundo te puedes encontrar libros, que esto tiene que ver con la historia, porque, aunque es un juego de supervivencia, tiene como, eh, un toque RPG rolero, vale, que lo sepáis, entonces yo no lo voy a leer, si alguien quiere, le doy la pausa, y, que vaya para allá, como os decía, el mundo, es más, o sea, no es, eh, un triple A típico, con, eh, con gráficos de la leche, pero está bastante, bastante bien conseguido, en mi opinión, a veces salen cosas de esas, que acaba de salir, yo creo que básicamente son sitios que te marca, por otro estilo del camino, creo, no estoy seguro, pero creo que es eso, cogemos la antorcha, vendas, vale, ahí tengo otra antorcha, vale, aquí salen cositas de esas, ilumina todo, o sea, ya os digo, yo esto ni lo explore, ni lo explore, perdón, pasé corriendo para, por ahí ya os digo, o sea, mi objetivo, esto que se ha quedado, esto no lo había cogido la otra vez, no sé qué es, pólvora, ahí pone, usa una herramienta de terra, transformación, o explosivos, para abrir un camino, entre los escombros, puedes lanzar bolas de pólvora, los barrios posibles, se demotan a distancia, vale, pues vamos a hacer esto, esto yo no lo hice la otra vez, como os dije, ¿qué ha pasado? anda, hay una habitación secreta ahí, anda, pues mira, aquí hay algo, esto no lo hice la otra vez, ya os digo, lo hice súper rápido la otra vez, solamente quería saber un poco cómo funciona, ha hecho de ver, aunque bien, si le damos a la, bueno, aquí nos trae todo esto, vale, creación, mochila, pues me hago, quiero poner esto aquí, esto es muy rápido, bueno, bueno, una cosa que mola, bueno, otra cosa de leer, si queréis leerlo, voy a saber, le doy a la pausa, y ya está, una cosa buena, es que aquí casi todo es, lo que está, entonces, yo cojo esto, por ejemplo, y ha caído aquí, madera, por ejemplo, entonces, lo que voy a hacer, claro, aquí, casi todo el, es, destruible, y aquí, como digo, pues acabamos de romper toda esta madera, la podemos ir, saqueando, por ahí, que yo diría coger, tampoco saquear, pero bueno, el libro este que ya hemos leído antes, vale, ok, tal, 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 supongo que está muy oscuro, vamos a coger una torcha, porque ahora, ya os digo, la otra vez que lo hice, pasé corriendo por todos estos caminos, porque lo que quería era, a ver, que por aquí, la llama te permite resistir frente al velo, pero si permaneces en él, perecerás, escapa del velo para, restablecer tu tiempo máximo del velo, que hemos cogido, ah, otra torcha, vale, esto es el tema, por ejemplo, ahora entramos en el velo, habéis visto que cambia lo de arriba, o sea, ahora salgo, donde está el norte-surto de esto, entramos en la niebla, esta que es el velo, y tienes cinco minutos antes de, eh, morir, vale, aquí te pone, pulsa tabulación para fijar a los enemigos, y control, para esquivarlos, vale, entonces, bueno, ahora vamos a ponerse el hacha, y ahí le doy el tabulador, y pillamos a los enemigos, estos primeros enemigos, y lo saqueamos, también, aquí hay otro, pero este es tan tecno, estos de aquí, son los únicos que me cargué, son facilísimos, y farmeamos eso, seguimos, mientras podamos ver, vamos con el hacha, que es mejor que la antorcha, con la antorcha era más difícil cargárselo, y el inicio, es como cualquier juego de supervivencia, evidentemente, pues farmear y tal, aquí pones y caes, resucitarás, en la última baliza de regreso, yo creo que esto es, efectivamente, pues si me matasen, empezaría el juego aquí, al menos eso creo, bueno, entonces tenemos que llegar hasta el punto ese, voy a farmearme esto, también, yo me lo farmeo todo, vale, que después lo necesitaremos, ah, lo que os decía, que me queda a mitad, como cualquier juego de farmeo, pues lo que hay que hacer es, o sea, de farmeo de supervivencia, lo que hay que hacer al principio es farmear y todo esto, vale, mientras estás equipado con un escudo, o un arma, cuerpo a cuerpo, pulsa BDR, no sé qué es BDR, para bloquear, ah, vale, botón derecho, eh, un bloqueo bien sincronizado, para hacer el ataque, vale, ok, fortaleza larga, pues vale, subo al nivel 2, vale, esto no lo he mirado todavía, pero en habilidades, supongo que ahora, como he subido de nivel, ah, no, no puedo subirme, ah, sí, mira, le puedo subir este, ataque implacable, realice un ataque implacable, pulsando E, para infligir un daño masivo al enemigo, al que has dominado, dominar, para dominar a un enemigo, llena su, barra de aturdimiento, atacando mientras bloquea, o para, tus ataques, albañil, el pico inflige más, yo como juego solo esto, no me va a interesar nada, tal, las ha echado un 30 más de daño, contra objetos de madera, todas las herramientas, pierden durabilidad, más lentamente, bueno, no voy a poner ahora nada de momento, bloque, ah, bueno, cuando vas cogiendo cosas, se van, como veis, desbloqueando, recetas, que puedes hacer, vale, aquí un poquito más de la historia, y bueno, sé que tengo que ir hacia allá, lo que pasa es que quiero explorar un poquito, por aquí, uy va, ratas, saquear, vale, esto si lo ponemos de la tela, supongo, sí, que la necesitaremos para hacernos, ropita, ¿esto si lo rompemos? No, no podemos romper esto, sí, ¿qué nos da? No nos da nada, digo, a lo mejor nos da metal o algo, pero parece que no, esto no se puede saquear nada, parece que madera y ramitas, ah, mira, una tela, estupendo, pues venga, seguimos, mira, ahí ha salido otra chispita, tengo que ir en esa dirección, supongo, uy, aquí hay un cofre, vamos para allá, flechas, esto es para saquear directamente, esto ya me lo han dado roto, vale, aquí hay algo, ah, más de historia, si lo queréis leer, pues ahí lo tenéis, aquí en las hogueras, antes que hemos tenido, a ver, interactúa con las hogueras, para cocinar alimentos, o siéntate cerca, de ellas con X, para estar descansado, para cocinar, creo que lo, a ver, coloca comida en la barra, de acción, selecciona, beer, que será al izquierdo, supongo, vale, aquí teníamos pollo, en algún lado, uy, me he equivocado de botón, si veis ahí pone, si pulsáis alt, tenéis dos barras, vale, entonces aquí tenemos la carne, vale, tengo que mantener pulsado el botón izquierdo, se cocina, y esto creo que nos da vida, o algo así, esto no lo hice la otra vez, vale, las setas creo que también hay que cocinarlas, ¿esto qué es? No, esto me lo he comido, a ver, vamos a comer, un pollo, efectivamente, como veis nos da vida, y bueno, y como Valheim, nos da también más, como salud, salud extra, eso no lo sabía, fíjate, es la primera vez que cocino, en este juego, anda mira, ahí viene el enemigo, ah, estamos en, nos hemos metido sin querer, en, espérate, que viene otro, ¿pueden salir del velo? sí, en el primer combate, ven, es muy complicado, a ver este, esto es, parece, eso me queda, no hay que esquivar, ni nada, lo que no me gusta, es que, el botón de esquivar, sea el control, el control, no lo siento yo, muy cómodo, pero bueno, igual lo cambio, en el futuro, a ver, que es esto que brilla aquí, que brilla aquí, también es parte de la historia, no sé si, si sirve para algo, leer la historia, aparte de enterarte, evidentemente, pero, me refiero que si te da, algo, hay un agujero, no creo que tendría, que tuviese, más historia, esto, esto no, uy, aquí hay un, sitio, uy, un cofre, para abrir esto, necesito una ganzúa, por lo que sea, habíamos descubierto, un cofre secreto, esto, no lo había descubierto yo, como veis, se acumula, voy perdiendo el tiempo, y, cada vez, me queda menos tiempo, para salir de la, esta, si estoy, tres minutos y medio más, la palmo, así que, vámonos a ir, a salir de aquí, y nos vamos a, donde tenemos que ir ya, de una vez, vamos a coger esto, primero, vale, vamos para allá, y ya investigaremos, ah, mira, una cabra, vamos a cargárnosla también, que supongo que nos dará, o pie, o comida, o algo, ahí, como corre, la ja puta, ahí, madre, pie de comida, perfecto, y aquí es donde tenemos que llegar, voy a esperar a otra cabra, vamos a comérnosla, vamos a comérnosla, a cargárnosla, vale, un hueso, ok, vale, hemos llegado a la ubicación alcanzada, y si le damos a la I, nos dice que hay que hacer, uy, o sea, la J, perdón, esa era J, semisiones, y nos dice que tenemos que, reclamar un lugar, y para eso, necesitamos fabricar, el altar de la llama, que esto está en creación, altar de la llama, necesitamos piedra, pues, vamos a coger piedra, aquí las piedras pequeñitas, pues como en cualquier, eh, juego de estos de supervivencia, pues la vamos cogiendo, necesitamos cinco me parece, creo que con esta tenemos cuatro, una más, estos son cabras, me pensaba que eran piedras, aquí otra piedra, venga, yo creo que ya tenemos, ah, si además coge más de una, vale, ya tendría más de una, vale, vamos para allá, y construimos, fabricamos, mejor dicho, dándole la V, creamos el altar de la llama, le podemos dar, o a la barra esplacadora, o aquí directamente, con el ratón, ya tenemos, entonces ahora, en, en la mochila, nos lo ponemos, aquí lo tenemos, lo tenemos en el segundo este, seis, y venga, fabricamos, lo ponemos aquí, en medio del círculo rojo, que es donde nos dice, nos acercamos, como lugar con la llama, no estás solo, hay otros supervivientes, dormitando, en la cámara, ancestral, cercanos, encuétralos, para que te ayuden en tu viaje, ve con cuidado, uno te hace señas cerca, justo fuera del alcance del velo, vale, esto es porque, en este juego, puedes, conseguir, NPCs, para que trabajen para ti, vale, entonces, de hecho, la siguiente misión, bueno, aquí, en el altar, podemos mejorar el altar, tal, no sé qué, todas estas cosas, pero esto será en el futuro, si nos vamos a, diario, ahora tenemos, una nueva misión, que es, encuentra al sobreviviente dormido, y este tío, si le conseguimos, trabaja para nosotros, aunque yo no llegué a este punto, la otra vez que jugué, pero sé que es así, y, tenemos que ir en esa dirección, como veis, aún así, vamos a, antes de hacer eso, vamos a crear, la mesa de trabajo también, y la colocamos, creo que esto nos da, de momento la ponemos aquí, por ejemplo, la hecha la tengo, eh, medio rota ya, yo creo que aquí, se puede reparar, si no me equivoco, a ver, creo, eh, no estoy seguro, a ver, podemos crear un planeador, y un gancho, pero, no podemos, arreglar, la hecha que tenemos, bueno, también podemos aquí, fabricar toda esta joder, pero, no había, yo pensaba, que aquí se podía, reparar, bueno, el martillo de construcción, hay que crearlo, como tenemos piedras, lo creamos, eso es para, perdón, el martillo de construcción, como indica, es para construir, tu base, pero, yo lo que quería, era arreglar, mi hacha, podemos crear también un cofre, para guardar cosas, vamos a crearlo, el planeador y esto, pero yo, lo que quiero es, arreglar mi, a lo mejor, anda, se ha arreglado, ah, que se ha arreglado automáticamente, perfecto, vale, entonces, habíamos conseguido, un, esto, siete, un cofrecito, voy a ponerlo aquí, y, vamos a guardar cosas, porque aquí hay muchas cosas, que de momento no voy a usar, por ejemplo, la mel, la podemos poner, bueno, da igual, la mel no me molesta tanto, anda, si tengo una espada corta, ni me he fijado, daño, 11, hace el mismo que el hacha, vamos a ponerlo aquí, bueno, esto que es, runas, esto no sepa que sirve, trozo de metal, alquitrán, la cosa es que sé que de momento, no lo voy a usar, el huesquebro no lo voy a usar tampoco, esto a lo mejor lo necesito, más adelante, podemos construir más cosas, fabricar, quiero decir, por ejemplo, en armas, podríamos fabricar, el escudo, a ver, podemos, perfecto, no tenía escudo, vamos a poner un escudo, antorcha, tenemos pico de piedra, nos va a hacer falta, pero ahora todavía no importa, el hacha para talad, el garrote, tiene 11 de daño, pues no, no nos hace falta, ah mira un arco, necesitamos cuerda para esto, no sé, no sé fabricar cuerda todavía, ¿no? así cuerda aquí, que es con la fibra, ¿vale? lo fabricamos, todo, y el arco, nos faltan ramitas, mira, esto sí que lo voy a hacer, vamos a pillar ramitas, vamos a pillar ramitas, no veo ninguna, las ramitas son los arbustos estos, que es fibra y ramitas, creo, si no me equivoco, o lo pone ahí, fibra y ramitas, efectivamente, aquí vamos a pillar esto, 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 porque el arco sí que me interesa, hacérmelo, ahí va, hay bichos malos ahí, por la noche a lo mejor salen bichos malos, venga, vamos a cargarnoslos, voy a usar la espada corta, que no la, uy, hay un montón, esto va a ser complicado, ¿eh? puede ser mi primera muerte, de hecho, uy, creí que me lo había cargado, eh, me ha bloqueado al cabrón, estos primeros son bastante fáciles, el, el, ah, está stuneado, no le veo yo, mucha dificultad, a estos primeros combates, por lo menos, después, después estoy bastante seguro, que se complican, pero de momento, no es, no tiene, vamos a meter todas estas runas aquí, es, esporas del velo, tampoco sepa que sirven, ah, bueno, vamos a equiparnos las cosas, porque, a ver, como es, en mochila, no, no es en mochila, en personaje aquí, ah, que no lo habíamos fabricado, es verdad, pero el escudo, sí que lo habíamos fabricado, vamos a ponernoslo, y, estaría bien también fabricar, vale, vamos a fabricar, el arco, ya tenemos, lo creamos, y nos, podemos fabricar también ropa, ¿no? harapos, fabricamos, pantalones ya tenemos, pero botas no, que me falta, cuerda, vamos a poner cuerda, y, harapos, vale, ahora el personaje, nos sale marcado, como veis, con un rombito, lo que podemos, ponernos, el arco, que el arco, por cierto, no lo he usado nunca, creo que el arco, a ver, si el arco, pulsando la Q, usas el arco, ¿vale? ahí lo tenéis abajo, vale, podemos descansar aquí, o algo así, no, sentarnos, pero podemos sentarnos, eso, sentarnos, el tiempo, como veis, va sumando, porque cuando estás descansado, y no sé quiénes, cuántos, es como que, bueno, realmente no sé lo que pasa, pero creo que es bueno, no sé si es que luchas mejor, o qué será, la verdad, no tengo ni idea, a ver, vamos a comernos esto, ah, mira, la fresita esta nos da vida, las moras, que es lo que me acabo de comer, bueno, lo que no sé es, no se puede hacer, ah, lo que quería dormir, para ver si se pasaba la noche, pero bueno, cómo no puedo dormir, porque no tengo cama, de hecho no puedo fabricar cama, todavía, no, a ver, ah, pero es que a lo mejor eso se hace con el martillo de construcción, no, a ver, tengo aquí camas, no, los muros, ventanas, columnas, no hay camas por ningún lado, no, la cama no se fabrica así, pues nada, me voy con, con la espada de esto, aunque por la noche es más peligroso, bueno, así, dar más, más intrimulidad al juego, oye, mientras farmeando todo lo que encuentre, evidentemente, y si me aparecen enemigos, pues nada, a disfrutar del combate, vamos a buscar a nuestro, al que se supone que va a ser nuestro, ¿esto por qué brilla? ¡No, no, 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 ¿qué es esto? Coger, no sé qué era, seta roja, vale, vale, creo que tenemos que entrar en el velo, para, para buscar a nuestro amigo, ah, no, mira, uy, os he dicho que esto te indica el camino, supongo que es que hay dos caminos, vamos a ir por aquí abajo o por ahí arriba, pero entre eso estoy viendo aquí una casetilla, vamos a ver qué hay, hay algo para farmear, ah, mira, dormir, vamos a dormir y que pase la noche, velocidad nocturna, 60, ha amanecido, ¿no? ha amanecido, perfecto, mira, pues perfecto, nos hemos encontrado una cama ahí, genial, ah, mira, otra nota de esta, si la queréis leer, pues ya sabéis, la deis al pausa, la leéis, aquí una cura, pues mira, la cura sí que me interesa, ponérmela, aquí, que es lo que voy a usar normalmente, ah, bueno, tengo vendas también, vale, esto, como tengo ya una, podemos quitar las otras, esto es una cura, supongo, ¿no? esto es, poción de salud, efectivamente, vamos a ponerlo aquí, esto lo voy a poner aquí, de momento, no, esto, de hecho aquí, y la comida que más importante hay, vale, pues nada, seguimos, podemos ir, como digo, por abajo, por arriba, puente de Breitling, ¿qué es lo que digo yo? ah, flechas, mira, hay flechas aquí, que puedes coger, qué chulo esto, vale, a ver, el puente este, ¿cómo es? ¿qué es lo que hay por aquí? no sé, pero parece que no puedes, ¿qué es eso? aquí no puedes avanzar sin un gancho, busca en un lugar, un camino, a través del velo, vale, pues está claro que pueda, si hubiésemos fabricado el gancho, podríamos ir por aquí, pero como no hemos fabricado el gancho, podemos ir por aquí, tenemos que cruzar el velo, para llegar hasta allá, mira, aquí hay otro cofrecito, más flechas, más parte de la historia, otra torcha, agua, que por cierto, yo no veo dónde está la barra, o sea, ahí sí que, arriba a la izquierda, como veis, tengo la barra de comida, que es esta, pero la de bebida no, la veo, a lo mejor es que no, a ver, vamos a, a ver esto, porque yo sé que tenía agua, ¿esto es agua? ¿esto es agua? Sí, vamos a, usar el objeto, vale, pues hemos bebido, estamos hidratados, pero no nos pasaba nada, o yo no veía, ah sí, ha salido un mensaje abajo, no lo he leído, a lo mejor te da más resistencia, o yo qué sé, entonces, a ver, no te salgas del camino, si no quieres que te atrapen las criaturas del velo, la salvación te espera más adelante, o sea, al parecer, por lo que entiendo, si estás, si no sales del camino, no te atacan, entonces, supongo, y si sales, sí que te atacan, no sé, del por hecho, lo que pasa es que necesitamos esto, madera del velo, para fabricar el gancho, necesitamos, madera del velo, y esto creo que no es el velo, porque está en el velo, más que nada, vamos a ver si, efectivamente, sí o no, efectivamente, ya he visto, ahora podemos fabricar caña de alquimista espiritual, no sé, la historia, ok, vale, mira, pues, oye, pues no me he salido del camino, y aquí tenemos un enemigo, que quiere que le diga, ok, ok, ¿qué es esto? a ver, ah, estas cosas, me parece, a ver, esta cápsula de reloj de arena, restablece el tiempo en el velo restante, se consume al usarla, y no se puede acumular en el inventario, como veis arriba, ahora me quedan, 3 minutos 40, 39, 38 segundos, para morir, en cambio, si le damos aquí, se restaura, y tengo otra vez 5 minutos, ¿vale? ¡Uy va! Eso es pluta, me ha hecho daño, que cosa me ha hecho, al final lo puedo farmear, no sé qué, no sé qué es, pero bueno, esto es un cofre, ¿no? Vale, pues sigamos, vale, tengo que ir para allá, pero me guía, las lucecitas me guían para acá, ¿no? No sé, yo voy a seguir el camino, a ver, no veo un carajo, aquí hay otra cueva, a ver, seguimos, seguimos, anda coño, por aquí se puede subir, no te doy ni idea, ah mira, ya hemos salido del velo, perfecto, tengo que ir en aquella dirección, vamos a ver qué hay por aquí primero, vamos, para empezar hay un enemigo, anda, esto va con ballasta, no podemos coger la ballasta, qué lástima, aquí, si hubiésemos venido por el puente, apareceríamos aquí, ok, hay algo en el puente, no, esto parece como, no lo voy a pisar, porque tiene pinta de ser un cepo, una trampa, bueno, sigamos, vamos a ver si encontramos a nuestro amigo, o futuro amigo, mejor dicho, parece que es en esa dirección, el juego, por cierto, va bastante suavecito, a mí me gusta, por lo menos, como va, aquí, me parecía, no me ha aparecido algo, no, ahora llego, vale, ah mira, ahí hay un tipo, vamos a usar el arco, a ver qué tal se nos da, ah mira, dándole a, al ratón, cambias la flecha, vale, venga, vamos a usarla, anda, que no se puede, legado, perfecto, vale, 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 chavalote, vale, 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 vamos a, pillamos todo esto, ok, puedes ocultarte en los arbustos, cuando estés dentro de ellos, o no se hace, uy, ¿qué pasó? ¿qué es eso? ¿un enjambre o algo así? ¿de abejas? o algo así, no sé qué, pero me siguen, claro, ¿qué es eso? no sé qué era, pero, por cierto, vamos a comer, porque nos ha bajado la vida un montón, vale, ¿qué ponía los arbustos? es que si pulsas C, te puedes ocultar los arbustos, y acercarte, a ver, pulso C, a ver, si me meto aquí, no me ven, ok, lo que pasa es que ya me los he cargado, ha llegado tarde, no puedes haber dicho antes, vale, a ver qué hay aquí, pues no hay nada, a ver este otro lado, ahí veo que hay algo que brilla, será parte de la historia, seguramente, yo creo que todas estas cosas que brillan, son parte de la historia, buscar, vale, anda por aquí, hay un sitio para subir, a ver, un cofrecito, más historia, esto lo voy a romper, que queda en la tela, en la lucha, vale, y, venga, bajamos, y es aquí dentro, supongo, donde tengo que encontrar a mi amigo, ¿no? vamos para allá, a ver qué nos encontramos, cámara ancestral, del herrero, no hay enemigos, ni nada, uy, sí, antes lo digo, uy, ya, hay un parre, hay mucho ahí, a ver, estamos, bien, ok, hay un cadáver, esto será más historia, esto, voy a intentar romper, para que, no subáis, mira, me he quedado sin espada ya, no tengo la hecha, no se rompe, bueno, bueno, esto no se rompe, esto es lo de antes, y en esta cámara, es donde despertamos, a Osvaldo Anders, vale, pues ya tendríamos, a nuestro herrero, desbloque, receta desbloqueada, tal cual, ok, esto, digo, parece una puerta, pues mira, efectivamente, hay que necesitar una ganzúa, bueno, tengo que aprender, a hacer ganzúa, oye, espérate, a lo mejor la puedo hacer, ahora que lo pienso, a ver, ganzúa, claro, por no la hora de hacerla, tontería, esto lo podía haber hecho, con el otro cofre también, y me da, otro hacha, yo creo que aquí no hay nada más, casi, aquí sale algo, si necesitas descansar, haz un viaje rápido a tu hogar, abre el mapa con M, vea esta excepción, a ver, vea la M, y, mi hogar es este, si no me equivoco, y doy viaje rápido, anda, anda ahí, ya aparezcame, aquí viene, ah, pues así te ahorras tener que, estar yendo y viniendo, ah, pues ya, perfecto, genial, vale, entonces ahora tenemos que, crear la varita invocadora, vale, y con esto, podemos, conseguir nuestro personaje, que acabamos de, 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 de pillar, eh, donde tengo la varita invocadora, es esta, verdad, es esta, sí, pues vamos a ponerla aquí, mi mente, y, le damos al 8, y ahora, como veis, tenemos aquí a Osvaldo Anders, el herrero, que le seleccionamos, y le podemos poner, pues aquí, y ahora este, si no me equivoco, nos da, opciones de, a ver, por fin he vuelto, soy un humilde herrero, a tu servicio, preparémonos, para lo que está por llegar, aquí me sale una interrogación, no sé por qué, vale, como lugar con la llama, ha despertado, a otro humano, la llama, crepita de alegría, busca más supervivientes, que dormitan por las tierras, primavera, ok, entonces, si hablamos con este, creo que fabrica cosas, que nosotros no podemos fabricar, a ver, crea el primer equipo, crea el primer equipo, no sé qué es, fuego purificante, tampoco sé qué es, pero si le damos a crear, ¿has visto? este puede crear cosas, que nosotros no, o sea, la forja, el horno, clavos, picos, que son mejores, creo que los que, que los nuestros, mira, un garrote, que hace más daño, que el que tenemos otros, por esto necesitamos clavos, clavos, vamos a fabricar, crear uno y dos, y, ahora podemos ya crear un garrote, tenemos un garrote, en armadura, necesitamos cuerda, ¿dónde está la cuerda? Creación manual, cuerda, venga, todo lo que hay en el lado, herrero, ¿dónde está lo que quería? Armadura, nos ponemos un casco, nos ponemos, y ya no tengo más piel de animal, pues eso es lo que tendríamos, y que más puede crear este, platos, bueno, pues esto son cosas decorativas, si queréis, armas, hachas para talar, no hay espacios disponibles, en la mochila, vale, entonces, vamos a, primero, a ver, tengo un anillo, me da, más ocho de vibro, y de diez de salud, no sabía que tenía un anillo, lo habré cogido, por ahí sin querer, vale, y aquí tenemos con las nuevas, ponérnosla, el casco, y ya no tenemos nada más, ¿verdad? para equipar, vamos a guardar aquí, uy, se ha hecho un agujero aquí, lo habré hecho yo, ahora que lo pienso, cuando le di al, bueno, da igual, ya sé cuándo lo he hecho, pero, no importa, antes cuando estábamos aquí, despistados, vamos a, dejar aquí cosas, que no sé para qué sirven, polvo, ah, mira, el garrote ya lo tenemos, vamos a ponerlo con la espada, o la espada antes de guardarla, si damos aquí, creo que se, recupera todo o no, a ver, ya está la espada otra vez, bien, perfecto, vamos a guardarla, porque con el hacha y con el, garrote, tenemos más que suficiente, el otro hacha, la varita del bucador, de momento, porque no lo necesitamos, y esto, yo creo que sí que voy a usar estas cosas, coraza de pie, no me la tenía, no la tenía yo puesta, a ver, no, no la tenía puesta, ahí, vale, y ahora, a lo que guardamos aquí, es lo otro, es esto, vale, pues ya está, y ahora, ¿qué es lo otro que quería crear? La forja, pero primero hay que crear el horno, si no me equivoco, tenemos pie la suficiente, vale, lo creamos, perfecto, vamos a poner el horno, pues aquí, en este lado, vale, porque para la forja, necesitamos, eh, necesitamos crear carbón vegetal, que se crea con qué, polvo, y troncos de madera, a ver, polvo, solo tengo dos, y troncos de madera, 76, lo que me había pasado antes, que os decía, es, con el, ah, necesitamos un pico, espérate, pico, vamos a crear un pico, espera, este me lo creará uno mejor, a ver, no puedo estar aquí, sin un techo sobre mi cabeza, me he ido a construir un taller, bueno, pues, y todo primero, pico, pico, necesito trozo de metal, vale, entonces me voy a hacer el pico, cutre, pico de piedra, necesito la piedra, a ver, una piedra, vale, pico de piedra, crear, y ahora con el pico, si no me equivoco, podemos dar golpes aquí a la tierra, directamente, me está dando piedra, a ver, a la tierra, esto es, dándole a la tierra, es donde consiste el polvo, que es lo que quería para, para hacer el carbón, vegetal, que por cierto, como veis, una cosa super chula de este juego, es que puedes interactuar con el terreno, lo que significa, que te puedes hacer, por ejemplo, una base, bajo tierra, si quieres, bueno, yo creo que ya tenemos suficiente polvo, vamos aquí a, a hacer carbón vegetal, polvo, y esto tarda, esto lleva un proceso, o sea, tarda 5 minutos, y el primero, pues está en curso, vale, son 17 troncos de madera, o sea, mucha madera, y un poquito de polvo, polvo tengo de sobra, a ver si podemos crear el hacha, para talar mejor, hacha de tala, tengo todo, perfecto, vamos a organizarnos, voy a poner esto aquí, y esto aquí de momento, vale, y ahora vamos a talar, para tener más madera, necesitamos, ah, y ahora, que lo pienso, teníamos para subir de nivel, bueno, de igual, teníamos para subir de nivel, y había visto algo de tala, ¿no? a ver, le he añadido las rachas, pues me voy a pillar esto, de si lo que hago, perfecto, y tengo más, no, ya está, vale, es que si no, es un rollo lo de talar, yo, soy partidista de estas cosas, al principio, y así talo más, vale, y tengo que pasarme en un tiempo farmeando, pondremos cosas de, mejorar el combate, cuando, cuando nos vayamos a pegar, con enemigos, potentes, que lo que hay ahora mismo, son bastante facilillos, así que, mejor, bueno, esta es mi opinión personal, cada uno, evidentemente, que haga lo que quiera, yo creo que es mejor, ponérmelo de talar rápido, para no estar aquí, talándome 20.000 millones de dólares, porque como veis, tampoco saco demasiado, ¿eh? ¿qué sabe lo que saco? ¿cuánta madera saco, en total? 6, 6, y 6, o sea, 18, no es mucho, a menos no me parece mucho, bueno, vamos a ver, ¿ahí había algo para coger? Ah, una piedra, bueno, la cogemos, y nada, vamos a, meter aquí, maderita, ahora, ¿cuántos va a crear? ¿dónde ponía? En cola, 7, o sea, con esto creo, 7 de cargón vegetal, ¿y cuánto necesito? Ahí quita, joder, aquí, ¿cuánto necesito, para hacer la forja esta? 10, y tomás, vale, y hay trozos de metal también, tronco de madera, o sea, hay bastantes coladas, esto va a tardar, entonces, bueno, entonces lo que vamos a hacer, es dejar aquí el juego, de momento, para el primer capítulo, yo creo que hemos hecho las dos primeras misiones, que está muy bien, que es la de crear el altar, y conseguir al herrero, y nada, acordaros, como siempre, de darle like, suscribiros, compartir, comentar, todas las cosas, que ya sabéis que es gratis, y me hacéis un grandísimo favor, y tenemos a nuestro amigo, el viejo, y nada, nos vemos en el próximo episodio, chavales, un abrazote, chao.